Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Estilocracia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para nuestra apariencia y confianza. El cuidado de la piel de tu rostro. Nuestra piel está constantemente expuesta a una serie de factores que pueden causar daños diarios. La contaminación ambiental, los rayos UV del sol, el estrés, el consumo de tabaco y la mala alimentación son solo algunos ejemplos de lo que nuestra piel enfrenta a diario. Todos estos factores pueden contribuir al envejecimiento prematuro, la sequedad, el acné y otros problemas. Es por eso que, en este video, hablaremos de 5 pasos esenciales que todos los hombres deben seguir para tener un rostro fresco y saludable en todo momento. Y así, lucir siempre impecable. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Limpieza El primer paso crucial es la limpieza. Cada día, nuestra piel acumula suciedad, sudor y aceite, lo que puede obstruir los poros y causar problemas como el acné. Por esa razón, es esencial utilizar un limpiador facial suave diseñado para tu tipo de piel y lavar tu rostro dos veces al día, por la mañana y por la noche, para mantenerlo limpio y fresco. Recuerda que la limpieza profunda también ayudará a preparar tu piel para absorber mejor los productos de cuidado posterior. 2. Exfoliación La exfoliación es el segundo paso importante para mantener una piel radiante. Pero ten en cuenta que hacerlo diario puede ser contraproducente. Hazlo de una a dos veces por semana para eliminar las células muertas de la piel y revelar una piel más suave y fresca debajo. Puedes usar un exfoliante facial suave o una esponja exfoliante. La exfoliación regular también puede mejorar la textura de la piel y hacer que los productos de cuidado posterior sean más efectivos. Pero recuerda que antes de exfoliar tu rostro, debe estar limpio y seco. 3. Hidratación La hidratación es la clave de una piel saludable, ya que si no usas después de limpiar o exfoliar, aplica una crema hidratante facial. Esto ayuda a mantener la piel equilibrada, prevenir la sequedad y reducir la apariencia de líneas finas. Asegúrate de usar una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel. La hidratación adecuada mantiene la barrera cutánea intacta y protege contra la pérdida de humedad. 4. Protección solar Estilócrata, debes saber que la protección solar no es solo para la playa. Usarla diariamente es primordial, incluso en días nublados. Los daños causados por el sol son acumulativos y pueden envejecer prematuramente tu piel. Elige una crema hidratante con factor de protección solar mayor a 50 FPS o aplica un protector solar independiente. La protección solar también es esencial para prevenir daños UV que pueden llevar a problemas de pigmentación y envejecimiento prematuro de la piel. 5. Cuidado específico Para terminar, pero ciertamente no menos importante, considera el cuidado específico según tus necesidades particulares. Si enfrentas problemas en tu piel como acné, manchas oscuras o arrugas, busca productos diseñados para abordar esos problemas específicos. Puedes incorporar suelos, tratamientos o productos especializados según sea necesario. El cuidado específico se ocupa de tus preocupaciones individuales y puede marcar una diferencia significativa en la apariencia general de tu piel. Recuerda que el cuidado de la piel no es solo para mujeres. Todos merecemos tener una piel saludable y radiante. Así que, comienza hoy mismo y verás la diferencia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima.